¡Hola! 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 ¿Cómo están los estudiantes? Le damos una más curiosidad la bienvenida a esta clase de... ¡La la Wii! ¿Qué vamos a tomar, Mary? ¡Hola! Hoy día vamos a trabajar la estructura de la fábula. ¡Oye, el contenido! ¿Qué es una fábula, mi Juanita? Sí, ya vamos a aprender el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar y vamos a leerles una fábula. Pero antes de comenzar nuestra clase... Intucciones generales. Intucciones generales. Primero, ubíquese su casita en un lugar limpio, ordenado, tranquilo, sin voz, sin ruido. Porque recuerden que el silencio es parte de la concentración, ¿cierto, mi Juanita? Para que los niños aprendan mejor y eficazmente. Ya. Y la tromis, en el escritorio, en la mesa, donde estén, que tengan lo necesario, ¿cierto? Nada extra y nada menos. Tienen que tener su cuaderno de language y su texto escolar. Y súper difíciles. También la luminosidad de donde estén. Me importa que ojalá sea natural, pero sino artificial, porque la luz también es importante a la hora de leer, comprender, escribir... Ya. Ok, mi cuenta. Partamos. Vamos a ver la estructura, ¿cierto? Que comienza con... El inicio. Con el inicio. Con el inicio. Que es donde se presentan los... ¿Qué se presentarán? Ah. Los... Los personajes, mi Juanita. Principalmente Si tal vez De este tipo De este texto, ¿cierto? Son animales Los animales Los personajes son animales Que recobran, tienen vidas Que pueden hablar Que pueden hablar Importante Luego tenemos El desarrollo ¿Qué pasa en el desarrollo de una fábula? Aquí pasa lo muy importante Donde se comienza a presentar Un conflicto O un problema Entre estos personajes Empieza a decir, oye, la historia Luego viene El desenlace ¿Qué es un desenlace? Porque tal vez lo hemos visto A otros tipos de textos, mi Juanita Es la solución ¿De qué será la solución del conflicto? Listo ¿Y qué más pasa, mi Juanita? Y se nos Quedan dos veces Y se nos deja Una moraleja Y esto hace distintivo A la fábula de otro tipo de texto, ¿cierto? Porque deja una moraleja Y una moraleja, mi Juanita Será Una enseñanza Una lección también Esa La moraleja es una lección Una lección O enseñanza Que nos deja La fábula Entonces repasemos la estructura La estructura de la fábula Me cuenta que en un inicio Que es donde se presentan Los personajes principales Y que en su mayoría Son animales Que recobran vidas, ¿cierto? Y caracterizan a un personaje Determinado ¿Ya? Luego viene el desarrollo Que pasa en mi Juanita Se presenta un conflicto Y luego se presenta En ese enlace En la tercera parte, ¿cierto? Que es donde se da Una solución Del conflicto anterior Y donde se presenta También una moraleja ¿Y qué es la moraleja? Que es una lección O enseñanza Que deja la El relato, ¿cierto? De la fábula Que es lo principal De la fábula Que todos dejan Una moraleja Esa es como la palabra clave, ¿cierto? Para recordar Lo que es una fábula Es recordar Que dejan una moraleja ¿Qué es una moraleja? Una lección O una enseñanza Para el lector ¿Ya? Vamos a ir ahora Bien, Juanita A leer Una fábula Que encuentran En sus textos De los restaurantes En la página 64 64 64 64 Así que la buscan En su texto escolar Y nosotros ¿Vamos a leer Unos minutitos? Ya Para que busquen Ahí en la casita ¿Cierto? En la page ¿La contaron? 10 Pero ya Comenzamos Con nuestra fábula Que se llama El toro El toro Y su escritor Es Eso ¿Cierto? Aquí tenemos A nuestro personaje Un toro Un toro Ya Faltamos Número 1 Para que vean La lámina Que también se encuentra En su texto Era una vez Un león Que quería Capturar A un toro Muy corpulento O sea Muy Corpulante Como sabía Que no podía Enfrentarse a él Decidió utilizar Su astucia Para capturar ¿Y qué era ¿Y qué era la astucia Mis? A ver Veamos la definición De astucia Ah Y aquí hay un concepto Astuto O astucia Es lo mismo Aquí dice Listo Ávil Inteligente Bien Entonces volvió Como sabía Que no podía Enfrentarse a él Decidió utilizar Su astucia Para capturar Entonces Le dijo al toro Que tenía Un delicioso Carnero Para compartir Con él Y lo invitó A su pueblo Su plan Era atacarlo Cuando estuviera Desprevenido Continúa esta historia Con esta imagen ¿Cierto? Mi mamita Se la vamos a presentar A los niños ¿Vos la mamita? ¿Está en el texto? Y dice El toro aceptó La invitación Y se fue a preparar Para la ocasión Mientras tanto El león Se fue a su cueva A preparar Todo Para llevar a cabo Su plan Todo Iba saliendo Perfecto Pasamos a la siguiente lámina Cuando llegó el toro A la casa del león Vio solo grandes fuentes Y asadores vacíos Le pareció extraño Que no estuviera Preparada la cena Miró hacia los costados Pero no vio Ningún rastro Del carnero Ya analizando La situación Decidió Marcharse Próxima imagen El león reclamó ¿Por qué te vas Si no te dice nada? Pero pronto Me lo harás Respondió el toro Pues todos los Preparativos Que has hecho No son para el cuerpo De un carnero Sino para el de un toro Y sin más Se marchó Y el león Se quedó sin su ser Morales Aquí está la enseñanza De cuenta O la lección Si observas Y analizas Con atención Lo que sucede A tu alrededor Estarás mejor Protegido Ya Eso sería Entonces Vamos a las instrucciones De la actividad Que como toda clase Tienen que tener Anotado en su cuaderno La ley El objetivo Y en esta ocasión Tienen que dejar Anotada en su cuaderno La estructura Inicio Desarrollo Desenlace Y la moralidad Y a partir De la lectura De la fábula Del texto 64 Que además De escucharla Se recomienda Igual que la vuelvan a leer Para conferirla mejor Van a desarrollar Unas preguntas Que se encuentran En su texto escolar En la página 65 Está la lectura Y continúa La carrera Ya Así es que No estoy cambiando De texto ni nada En texto escolar En el texto escolar Y los otros niños Recuerden Nosotros con mi Juanita Estamos trabajando Mucho En la comprensión Lectora Al leer estos textos Pero si bien Como lo dijo mi Juanita Usted lo puede Volver a hacer En su casa Es No olvide Que la lectura Es parte importante De tener una buena lectura Y un buen vocabular Una buena escritura Perdón Y un buen vocabular Ya Si bien nosotros No lo podemos ir reforzando Todos los días Mi Juanita Es importante Que usted en la casa Si lo haga Como mi Juanita Leyendo el diario Los cuentos Hay muchos niños Que le encanta estar En internet Mi Juanita Y hay unos divos cuentos En internet Y audio cuentos Muy entretenidos Así que busque Porque la lectura Es muy Pero muy Importante Y no se puede ir perdiendo Mi Juanita Ya Y Esto sería la clase Haga sus talentas Con tiempo Estudia un poquito Todo con calma Para que no se vaya Pasando En el día abierto Ok Un besito Para mis niños Para los niños Y no se van a ir con esta Vale Ya También les quería comentar Que como siempre Les comentamos los chinos De realizar bien la semana De tomar las medidas De prevención necesarias Con todo este tema Del coronavirus Necesario Que estén constantemente Lavando de sus manos Y van a salir Con su mascarilla Evitando salir Sobre todo Porque son tan pequeños Así que Tengan una linda semana Les digo Abrazos y besos Bye